Hola, hola, le doy la bienvenida de Temi Cocina. El día de ahora le voy a preparar este delicioso volteado de manzana o pan de manzana con pocos ingredientes y lo mejor que sin horno y sin batidora. Así es que vamos a ir a ver los ingredientes, el procedimiento, esta deliciosa receta. Estos son los ingredientes principales para realizar este delicioso pan. Y tengo lo siguiente. Una taza de harina de trigo. Es harina suave, harina todo uso o también harina 4-0. Le voy a agregar media taza de leche, la leche de su elección. Y también cuarto taza de azúcar o la cantidad a su gusto. Cuarto cucharada de sal. Le voy a agregar también dos huevos. Una cucharada y media de vainilla clara. Una cucharada de polvo de hornear. Pasas y 45 gramos de mantequilla ya derretida. Y la decoración va a ser una manzana, también cuarto caza de azúcar, canela en polvo y nuez moscada. En un bol comenzaremos a preparar la masa. Primero lo que voy a hacer es agregar los dos huevos juntamente las claras con las yemas. Vamos a batir ligeramente con un globo aproximadamente dos minutos. Luego le voy a agregar la sal, luego la vainilla que puede ser transparente, clara o oscura. Yo estoy utilizando de la blanca. Enseguida le agrego la azúcar y batimos aproximadamente unos tres minutos. Luego le voy a agregar la leche que está fría. Mezclamos incorporando nuevamente por un minuto. Ahora le voy a agregar la mantequilla sin sal y que está derretida previamente. Ahora le voy a agregar la harina que previamente ya la había cernido. Y a la masa le voy a estar agregando dos cucharadas de pasas. Puede ser al gusto, le puede agregar más o si usted desea no le puede agregar. Y en estos momentos también le voy a agregar el polvo de hornear. Y ahora lo que vamos a hacer solamente a que se integren los ingredientes. No lo vamos a sobrebatir. Y ya que ha quedado de esta consistencia la masa, es ahí donde vamos a dejar de batirlo o unir los ingredientes. Ya no lo vamos a sobrebatir porque entonces cuando está en el cocimiento la masa o el pan, entonces se vuelve duro. Y lo que queremos que el pan tiende a hacerse esponjoso y también suave. Vamos a dejar en reposo esta masa en la sartén donde vamos a cocinar el pan. Ahí mismo vamos a colocar la azúcar para formar el caramelo. La sartén debe estar caliente y vamos a esperar a que el azúcar comience a derretirse. No le vamos a agregar ni mantequilla ni manteca, mucho menos agua. La misma azúcar ella misma se va derritiendo. Y cuando veamos que de las orillas comienza a derretirse la azúcar, entonces comenzamos a mezclar lo granulado con lo líquido. Y en este momento no vamos a dejar de mover y lo vamos a poner a fuego medio. Y van a tratar de deshacer toda partícula del azúcar. Si ustedes ven que el fuego medio de la cocina es muy alto, entonces déjenlo a fuego mínimo. Porque entonces se les va a quemar el caramelo y nosotros lo que queremos a que forme un color dorado y un sabor agradable. Ya cuando no veamos que tenga partículas del azúcar, entonces apagamos el fuego y esté de esta consistencia. Y lo que vamos a hacer es partir la manzana retirando las semillas y partiendo en gajos delgados la manzana. La manzana puede ser de la verde o de la roja. Allí va a ser el de su preferencia. Y ya partida la manzana vamos a ir colocando encima del caramelo. Allí ustedes lo pueden hacer una decoración o simplemente colocarla en orden o cajitos de manzana. Y ya que hemos colocado así la manzana, le voy a colocar la nuez moscada que está molida y se la voy a colocar encima de la manzana. Y aquí es donde le voy a agregar la canela molida. Y va a ser al gusto. Esta combinación de estas dos especias hacen que la manzana le da un toque súper especial a el pan. E inmediatamente le voy a agregar toda la mezcla de la masa que habíamos reservado. Y con la ayuda de una cuchara vamos a distribuir la masa hacia la orilla. Ahora vamos a tapar la sartén y ahora le voy a mostrar cuál es el fuego corona que muchas veces todos ustedes o la mayoría me están solicitando. Está el fuego alto o el fuego mínimo y ese no es. Nosotros mismos debemos desregular la llama de la cocina. Y ya que está a fuego corona colocamos la sartén donde está la mezcla para el pan. Y no vamos a destapar esta sartén hasta los 40 minutos. Ya ha pasado el tiempo de cocción entonces ahora vamos a hacer la prueba del palillo para ver si sale húmedo. Y ya cuando veamos que está seco es entonces que está el pan y vea. Y con la ayuda del cuchillo vamos a despegar de las orillas. Y en un plato engrasado vamos a dar vuelta al pan. Si usted se fija todavía tenía la llama de la cocina prendida. O sea vamos a dar vuelta al pan caliente. No vamos a dejarlo en reposo sino caliente le vamos a dar vuelta. En otra sartén vamos a colocar el pan. Y vean porque a mí me gusta engrasar el plato porque fácilmente se desliza el volteado o cualquier tipo de pan. Si ustedes se fijan no se daña y siempre la llama debe estar fuego corona. Y cocinamos el volteado por 15 minutos. Ahora voy a desmoldar este pan y vean como ha quedado este delicioso pan al sartén. Pan de manzana, volteado de manzana que ha quedado esponjoso, húmedo y suave. Ahora voy a partir este pan para que ustedes vean como ha quedado. Y ahora voy a disfrutar de este delicioso volteado de manzana con pocos ingredientes. Y vieron que fácil es y aparte de fácil queda riquísimo. Miren como ha quedado riquísimo, delicioso. Así es que puedo decirles un buen provecho. Quiero decirles que se siente el olor a canela. La combinación con la nuez moscada queda delicioso, perfecto para este volteado de manzana. La manzana miren está bien caramelizada. Ay, qué rica. Espero que les guste esta receta y si a usted le ha gustado, pues compártala para que todos aprendamos de deliciosas recetas fáciles y económicas. Nos vemos. Hasta la próxima.